Si quieren tomar cerveza, un trago de vino, un trago de aní Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Si quieren tomar cerveza, un trago de vino, un trago de aní Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llega la cantina, todos lo miran, todos lo dan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de la lucha Cuando llega la cantina, todos lo miran, todos lo dan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de la lucha El trago que me gusta a mí, que es el trago que yo traigo aquí Por esto no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz El trago que me gusta a mí, que es el trago que yo traigo aquí Por esto no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llega la cantina, todos lo miran, todos lo dan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de la lucha Cuando llega la cantina, todos lo miran, todos lo dan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de la lucha El trago que me gusta a mí, que es el trago que yo traigo aquí Por esto no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz El trago que me gusta a mí, que es el trago que yo traigo aquí Mi sueño y miro